Por trascender en la sociedad sonorense a través del periodismo en el género caricatura, Jesús Ernesto Duarte Escobosa fue nombrado hermosillense distinguido por la Cámara de Comercios, Servicios y Turismo en Hermosillo. Acompañado de su esposa e hijos, así como amigos allegados y compañeros del sector empresarial, el caricaturista político recibió un reconocimiento por su trayectoria de más de 45 años. Chunet, como es mejor conocido, se ha dedicado a plasmar la noticia más importante del día en un dibujo, pero también ha destacado por cartones sobre temas sociales, deportivos y de espectáculos. Duarte Escobosa manifestó sentirse honrado por recibir el reconocimiento de la Canaco Servitura Hermosillo, presidida por Miguel Ángel Figueroa Gallegos, en donde participa como consejero desde hace más de 30 años. Explicó que esta labor dio inicio gracias a su gusto por el dibujo y que luego de observar cómo era el trabajo de los caricaturistas de varios periódicos, se inclinó por ser colaborador en la prensa escrita. Chunet puntualizó que para realizar su trabajo está pendiente de todas las noticias que surgen día a día, lo que permite realizar cartón y plasmar en él aquella que más haya sobresalido. La idea de este reconocimiento surgió dentro del Consejo de Canaco Servitura, donde uno de los integrantes lo postuló y a través de una votación de consejeros y actual líder se tomó la decisión de condecorarlo. En el evento se llevó a cabo la colocación de la fotografía de Chunet en la Sala de Hermosillenses Distinguidos de la Cámara Nacional de Comercio en la capital del estado. Con información de Olivia Paredes, para elimparcial.com, Rodolfo Gil.